La verdad que, bueno, este año nos tocó arrancar directamente en el año 2018, cuando decidimos o quisimos traerle a los cafres. Ahí fue donde empezó la organización de lo que es esta edición del 2019. Estamos en la recta final con muchísimas ganas, con muchísima energía y siempre agradecido a la manera en que el público responde y al acompañamiento de los auspiciantes y del Estado. Esta es la primera de un circuito de campeonatos, ¿no? Claro, bueno, esta es la primera fecha del campeonato argentino de Weyborg, que consiste en cinco fechas. Después sigue en Tucumán, Paraná, La Plata y termina en Rosario en el mes de abril. ¿Los competidores desde dónde vienen? ¿Desde qué lugares? Mira, tenemos competidores de todas las provincias porque es una fecha del circuito nacional. Te puedo resumir diciendo, entre ríos viene un grupo grande, de Santa Fe también, provincia de Santa Fe, particularmente de Rosario y de Buenos Aires. Después tenemos un par de chicos de San Luis, de Jujuy y de afuera tenemos confirmados brasileros y chilenos y por confirmar un par de chicos mexicanos. Otro año más que estamos en la organización, en conjunto con Iván, que está en la Fadeu. La verdad que muy contento. Este año se viene laburando muy bien con la venta anticipada. Se implementó otro sistema que no veníamos teniendo hace años atrás. La idea es, como les contaba a los chicos, siempre ir mejorando. Y este año pudimos implementar el tema de la venta anticipada escalonada, que fue un gran éxito. Y bueno, esperamos la concurrencia de la gente. ¿Y respecto a lo del predio, algunas mejoras, algunos trabajos que hicieron para este año? Sí, también venimos trabajando bastante bien con el tema. La idea del predio en sí es ir renovando cada año todo lo que sea equipamiento, infraestructura. Venimos siempre volviendo, por ejemplo, con todo lo que son carretones, con todo lo que son sillas. Restaurando, volviendo a pintar, teniendo cosas nuevas. La idea es darle otra onda también a los bares. Estuvimos pintando. Y para esta copa, ¿ya hubieron bastantes reservaciones de cabaña? Sí, con respecto a la reserva de cabaña, la verdad que es algo muy bueno. A los dos meses de lanzar la apertura, digamos, de venta de cabaña, ya tuvimos prácticamente completa la ocupación. Hoy en día estamos al 100%, no tenemos más ocupación en cabaña. En hostel tampoco, ya tenemos prácticamente nada. Queda la opción de la gente que quiere venir en carpas. Eso todavía está en la opción. Lugar para carpas tenemos mucho, así que, bueno, hay la gente que quiere venir a pasar el día. También trabajamos en conjunto con el pueblo, digamos, el pueblo tiene una capacidad hotelera bastante amplia. Y bueno, si se comunican con nosotros, nosotros también podemos llegar a derivar al pueblo como para que se puedan alojar y venir a pasar los tres días acá dentro del predio a disfrutar de la fiesta. Gracias. 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 Gracias.